Cuando hablamos de una nueva actitud, hablamos de cercanía, de cumplir y de trabajar en equipo como nunca, con Estado y Federación por los Hermosurías. Para muestra, el anhelado Camino del Seri, un proyecto que beneficiará a uno de cada tres habitantes de la ciudad. Lo que se promete, se cumple. Con una inversión de 170 millones de pesos, el Camino del Seri es una realidad. Gracias.